TN Todo Noticias transmite a continuación la salida de la procesión de Jesús del sacrificio y Nuestra Señora de los Dolores desde la parroquia de Jesús resucitado en la colonia primero de julio Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de TN 23, en esta época de cuaresma también TN 23 se une con todos los vecinos de Misco, en especial los de la primera de julio que tenemos en pantalla en este momento imágenes en directo con nuestros compañeros de la salida de la procesión de Jesús Nazareno del sacrificio y también de la Virgen de Dolores, parroquia de Jesús resucitado en la colonia primero de julio así que bendiciones para todos, iniciamos rápidamente haciendo un enlace hasta el lugar con nuestro compañero José Martínez José, buenas tardes, adelante Muy buenas tardes Axel, que gusto saludarte amigo televidente de TN 23, es un gusto darle la bienvenida a esta transmisión especial, acá por supuesto por el canal de las noticias estamos ubicados en la colonia primero de julio, como tú lo mencionabas Axel, esta tarde quiero darle la bienvenida a Juan José Alvarado, quien nos estará acompañando en esta transmisión Juan José, muy buenas tardes, bienvenido José, muy buenas tardes, un saludo a todo territorio nacional Efectivamente, estamos acá en uno de los municipios tradicionales y populares, sobre todo en esta cuaresma y semana santa en Guatemala estamos en Misco y justamente estamos en la parroquia Jesús resucitado en la colonia primero de julio, para llevarles las incidencias de esta salida del cortejo procesional de una de las imágenes más arraigadas en los barrios, tanto de Misco como de Ciudad de Guatemala como lo es Jesús Nazareno del Sacrificio Así es Juan José, pues ya luego de esta Santa Misa que se celebró a la una de la tarde en punto pues se describió el adorno y está por levantarse las andas de Jesús Nazareno En pantalla tenemos las imágenes que nuestros compañeros le pueden llevar a usted amigo televidente de esta salida tan solemne en este lugar, la colonia primero de julio ¿Qué te parece José si escuchamos la fanfarria romana que anuncia la salida de Jesús del Sacrificio? Jesús Nazareno del Sacrificio es una talla del año de 1978 y fue artista quien la hizo Carlos Enrique Varillas Desde 1978 José, esta imagen se encuentra acá entronizada en este templo y a la devoción popular de todo el pueblo, sobre todo de esta colonia tan popular, la primero de julio Así es José, eso lo demuestra pues la iglesia en estos momentos está llena las calles ya listas para recibir el paso del Nazareno las alfombras tan tradicionales, la gente pues está emocionada por ver una vez más a Jesús Nazareno del Sacrificio en las calles de la colonia primero de julio Vamos a escuchar Juan José, la sentencia tan tradicional en los cortejos procesionales de la Cuaresma guatemalteca Soy inocente de la sangre de este justo y ella caiga sobre su pueblo Mi sentencia determina que su muerte sea en cruz Fijado con clavos, ausanza de reos Porque allí ha juntado y congregado a muchos hombres pobres y ricos No ha cesado de remover tumultos por toda la Judea Haciéndose hijo de Dios y rey de Israel Amenazando la ruina de esta insignia ciudad y su Sacro Templo Negando el tributo al César Y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramos y triunfo Con gran parte de la plebe Dentro de la ciudad de Jerusalén y el Sacro Templo de Salomón Mando al primer centurión llamado Quinto Cornelio A que le lleve públicamente por toda la ciudad Así como está ligado y azotado Vestido de púrpura y coronado de espinas Y lleve sobre sus hombros la propia cruz En la que ha de ser crucificado Para que sea ejemplo de todos los malhechores y fascinerosos Y con él sean llevados dos ladrones homicidas Dimas y gestas Y salgan por la puerta sagrada Ahora llamada Antoniana Hasta llevarle al monte que se dice Calvario En donde crucificado y muerto Quede colgado su cuerpo entre dichos dos ladrones Para que sea espectáculo de todos los malvados Y que sobre la cruz En lo más alto se ha puesto el título de su condena En las tres lenguas que ahora más se usan Conviene a saber Griega, Hebrea y Latina Y que en todas ellas diga Este es Jesús Nazareno Rey de los judíos Mando asimismo que ninguno de cualquier estado o calidad Se atreva temerariamente a impedir la justicia Por mi mandada Administrada y ejecutada con todo rigor Según los decretos y leyes romanas y hebreas So pena de muerte por rebelión al imperio romano Son testigos de esta sentencia Las doce tribus de Israel Año cinco mil quinientos treinta y tres de la creación del mundo Luna de Nizán Día seis de abril Poncio Pilatos Una vez leída la sentencia Juan José vamos a escuchar ahora El toque del silencio El mismo que anuncia Que en unos instantes más Será levantada El anda procesional De Jesús Nazareno del Sacrificio E invitamos a todos los que nos sintonizan A que vivan estos especiales momentos A través de TN23 Jesús del Sacrificio Está por impartir sus bendiciones Amén Suenan las matracas Y des levantada el anda De Jesús del Sacrificio ¡Suscríbete! 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 Jesús Nazareno del Sacrificio, la marcha oficial a Juan José la primera con la que se levantó el anda procesional 3 de la tarde con 12 minutos de inicio de ese cortejo, Juan José La imagen que usted puede observar a través de la TN23 de Jesús del Sacrificio representa la segunda estación del Viacrucis cuando Jesús carga con la cruz a cuestas es por ello que la imagen muestra la aflicción de aquella sentencia su pálidez es la de un hombre debilitado por la pérdida de sangre a causa de la flagelación a la cual fue sometido y dentro de los personajes además de Jaime Mazariegos José también es de recordar a Fray Antonio Trabadelo quien fue uno de los que se esforzó no solo para lograr la majestuosidad de este templo sino también para darle culto a Jesús del Sacrificio ahora escuchamos Camino al Golgota de Mario Paniagua escuchemos ¡Gracias! 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 Bien, imágenes impresionantes de ese fervor del consagrado Jesús del Nazareno del sacrificio específicamente de la Colonia Primero de Julio de la Parroquia Jesús Resucitado José Martínez, aprovechando este momento queremos que ustedes nos indiquen parte de la historia para que todos los amigos de TN23 que nos sintonizan a nivel nacional y también a través de Chapin TV logren conocer desde donde se remonta prácticamente esta tradición esta costumbre, este acercamiento con Jesús en el tiempo pares mal claro que sí Axel, te quiero comentar que junto al inicio de la transmisión hablábamos un poco de detalles históricos acerca de esta imagen en 1978 Juan José, pues es que es traída esta imagen a este Templo de Jesús Resucitado hablando un poco de la historia de esta imagen es en ese entonces cuando quien era párroco Fray Antonio Trabadelo sacerdote dominico por cierto es quien se encarga de darle un realce a este culto de hecho la advocación de Jesús del sacrificio se debe justamente a que tanto él como los feligreses en su momento miraban lo complejo y lo difícil que era poder recaudar los fondos para poder burilar y darle este culto a la imagen y es ahí en donde deciden advocarle como Jesús del sacrificio para la perpetuidad de la memoria de todos los feligreses de este templo así es Juan José, de hecho uno de los estandartes que tenemos justamente detrás de nosotros tiene esas fechas especiales, 1978 el año en que es traída esta imagen acá a la zona 5 de Misco y desde entonces pues ha sido un proceso de poder llegar a toda la feligresía católica de este lugar al punto de que pues vean este quinto sábado del cuaresma la iglesia totalmente llena y las calles abarrotadas esperando el paso de Jesús Nazareno a pesar que en el 2015 cumplía 41 años la imagen de haber sido tallada, burilada pues es sometida a un proceso de restauración precisamente porque entre los movimientos de cada año con este cortejo procesional así como elementos como el incienso, el humo de las velas que son el símbolo de la devoción de estos barrios pues es sometida justamente a este proceso para recuperar el encarnado y un proceso general de restauración de esta iglesia así es, hay un detalle muy importante Juan José el mueble que hoy porta la imagen de Jesús Nazareno un mueble de 72 brazos que tiene una historia bastante especial por supuesto, este mueble procesional que ahora tiene Jesús del Sacrificio pues justamente fue comprado a la Asociación del Santuario Arquidiocesano del Señor San José de hecho las andas que usted puede observar son las andas de la Virgen de Dolores que usó prácticamente hasta hace cuatro años y que ahora es traída a este templo este proceso que hacen las hermandades de barrio de adquirir andas pues no es nada nuevo, generalmente tenemos indicios digamos históricos por ejemplo hermandades de barrio como San José Obrero que también adquiere las andas de Jesús de Candelaria, de Jesús del Consuelo es también cuando la hermandad de Jesús del Sacrificio adquiere estas andas sobre todo por el gran arraigo y el crecimiento de los devotos cargadores que quieren llevarlo en hombros así es Juan José, es que año con año también crece la participación de la Federación Católica hemos visto como la gente incluso hace filas para ir a traer un turno y puede llevar por espacio de cinco minutos, será por una cuadra las imágenes de pasión tan tradicionales en esta época en la Cuarentena y Semana Santa de Guatemala, Juan José En este templo también José hay que destacar otros personajes además como mencionábamos de Jaime Mazariegos, Fray Antonio Trabadelo también hizo su paso por este templo Monseñor Edgar Castro que también tuvo a su cargo el impulsar a esta hermandad hasta el día de hoy con el actual párroco de este templo el presbítero Bayron Alvisures que también se ha encargado justamente de acompañar a esta hermandad y por eso es que usted puede observar que hay elementos que han, que vislumbran el crecimiento de este cortejo como lo mencionabas, el estandarte, las andas procesionales tuvimos la oportunidad también de observar pues toda la campaña de comunicación que se realizó en los templos tanto de Misco como de Ciudad de Guatemala para dar a conocer este cortejo y quiero mencionar un detalle importante porque Jesús Nazareno del Sacrificio adquiere una devoción más grande porque prácticamente estos barrios que son parte de Misco colindan también con la zona 19, la Florida es parte de Ciudad de Guatemala por eso es que para muchos Jesús del Sacrificio también es parte de las procesiones de los barrios de la Ciudad de Guatemala por esa cercanía Juan José estamos ya en el atrio del templo Jesús Resucitado acá en la zona 5 de Misco, el anda está por cruzar pues el lintel de esta puerta, esta iglesia que por cierto es bastante grande Juan José ya lo tenemos pues casi en la salida listos para escuchar la granadera Es un templo único en su género por lo menos en estos sectores entre zona 7 de Ciudad de Guatemala y esta área de Misco porque este templo tiene dos campanarios y usted puede observar la cúpula majestuosa que incluso desde algunos kilómetros uno la puede observar pero José que te parece si mientras esperamos la bendición de Jesús del Sacrificio vamos a dar lectura a la alegoría procesional de Elanda que en esta tarde del sábado de pasión nos trae la hermandad de Jesús del Sacrificio la ornamentación catequética nos traslada esta vez la hermandad de Jesús del Sacrificio y esta inicia con una certera frase tomada del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 43 los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre al frente de Elanda se percibe una figura ataviada con manto sepulcral es la presencia maligna sembrando la semilla que ha de confundirse entre las del trigo pero que luego al crecer mostrará su forma verdadera en medio del majestuoso altar procesional apreciamos la venerada imagen de Jesús Nazareno del Sacrificio la buena semilla que siembra amor al mundo la señorial representación del Redentor porta una artística túnica color lila con bordados dorados la justicia divina es mostrada en la parte posterior del conjunto en donde se ve a los peones recogiendo la cosecha arrancando la cizaña para atarla en manojos y lanzarlos al fuego al implacable fuego que arde y la destruye representando así a los hombres que dan la espalda a los mandamientos de nuestro señor y justos convierten en cizaña que ahoga y corrompe a la sociedad complementan el artístico conjunto elementos artesanales cuidadosamente acabados y que aprecian en el contorno del emblemático mueble procesional aquella parábola Juan José de la cizaña entre el trigo cuando el enemigo pues viene a sembrarla y de pronto pues al final vemos como Jesús separa la cizaña de la buena cosecha Juan José el trigo los campos de trigo es una de las formas como Jesucristo presentaba lo que era el reino en la tierra recordemos que él utilizaba muchas figuras de tipo agrícolas precisamente porque la realidad del contexto sociocultural de él se desenvolvía entre los oficios como carpintería podríamos decir ahora albañilería pero pues hacían estos trabajos y la agricultura era parte de ello por eso es que los campos de trigo el higo y la cizaña son figuras que él utiliza para poder explicar la presencia del reino en la tierra y obviamente la labor de cada uno de los que creemos en él para trabajar en estos campos del señor las llamadas parábolas como le conocemos Juan José el ejemplo que él mostraba cuando predicaba en aquellas montañas y que hoy pues lo vemos plasmado en el anda procesional de 72 brazos que porta la imagen de Jesús Nazareno del sacrificio en estos momentos pues ya han descendido el anda porque va a hacer en estos momentos su salida con los acordes de la granadera tradicional en las salidas y las entradas de cada cortejo procesional de nuestra querida Guatemala Juan José ahí tenemos en pantalla recibimos la bendición de Jesús Nazareno del sacrificio escuchamos la granadera 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 ¡Gracias! 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 precisamente el artista Carlos de Martín Cavarillas desde agosto de ese año fue intronizado prácticamente en esta parroquia de Jesús Resucitado en la Colonia 1 de Julio esta imagen la cual hoy recordará calles y avenidas de este lugar de Misco y por supuesto PN23 presente en estos cortejos procesionales como parte de la Correzma, como parte del amor apólico y el acercamiento al Señor Jesús vamos a la pausa TN Todo Noticias transmitió para usted la salida de la procesión de Jesús del sacrificio y Virgen de Dolores desde la parroquia Jesús Resucitado en la Colonia 1 de Julio gracias por su sintonía Trabajar con energía es hacer las cosas rápido y bien hechas usando los mejores materiales de las mejores marcas que siempre encuentras en Antillón la mejor forma de garantizar lo que haces para los que trabajan con energía Antillón en Antillón encuentras interruptores, tomacorrientes y videoporteros de Ticino Antillón, Antillón, Antillón todo en materiales eléctricos ¡Alto! La belleza no tiene por qué esconderse libera la belleza natural de tu cabello con el nuevo Tío Nacho Ultra Hidratante y su nueva fórmula que mezcla la infinita hidratación del coco orgánico con los beneficios extraordinarios de la jalea real que hidrata profundamente cada hebra de tu cabello ayudando a prevenir el daño antes de que aparezca libera tu cabello con Tío Nacho Ultra Hidratante y su nueva fórmula con coco orgánico lo natural no tiene por qué esconderse Tío Nacho el rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello Gandini Dental Odontología de última generación Calidad e innovación en tecnología 3D alemana Gandini Dental Excelencia y modernidad en restauraciones estéticas como carías, coronas, puentes e implantes dentales todo en una sola cita tratamiento inmediato y funcional en Gandini Dental cuidamos tu salud bucal haz tu cita al 2331-0210-0211 Ladies Pit Stick Derma presenta a Bárbara Blade en El Poder de la Cierta lista para actuar en los momentos más inesperados Ladies Pit Stick Derma aclarado con concha nácar protege y aclara piel para ayudar a recuperar su tono natural Ladies Pit Stick Derma aclarado protege y aclara con el nuevo Speed Stick Cool Music en Ripo lo manejas tú búscalo en tu super más cercano no necesitas sentirte incómoda para estar protegida atrévete a sentir la comodidad de Saba Ultra Invisible Buenos Días su tecnología Ultra Absorb protege como una toalla gruesa pero es más delgada para hacerte sentir más cómoda Saba libertad de sentirte cómoda si en esta semana santa tienes planeado visitar playas y balnearios atiende estas recomendaciones cuida tu piel utiliza bloqueador solar evita exponerte al sol de once de la mañana a tres de la tarde el agua pura y jugos naturales son tu mejor aliado para estar bien hidratado vigila a los niños si has ingerido alimentos espera dos horas antes de nadar no nade si has ingerido licor evita utilizar transporte sobrecargado no olvides tomar tus medicamentos en el horario establecido el IGS te acompaña en Semana Santa para darle a todo la sazón fui yo quien las cuidó hierbas y especias naturales maler para tus platos más sabor de mi guate lo mejor llevo el nuevo rico en todo maler nuevo rico en todo maler rico en todo maler ingredientes naturales nuevo rico en todo maler dale a tus platos el sabor de la combinación perfecta de hierbas y especias naturales el mejor rico en todo maler maler nos hace familia vecina y usted que está haciendo limpiando mi casa con el poder de asistina alternativa al cloro que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio esto si es poder que limpie y desinfecta de verdad nuevo asistina alternativa al cloro con más ingrediente limpiador te da todo el poder de la limpieza pruébalo hoy cuando me reconocen en la calle me dicen te ves igual a cuando estabas en mis costa rica yo trato de llevar el paso del tiempo lo mejor posible por eso me cuido con una muy buena crema antiedad y esas arruguitas tan incómodas se notan menos cicatricure crema antiedad combina el biopeptid regent con los más extraordinarios ingredientes naturales creando así una nueva y potente fórmula aplícala en escote cuello y cara para suavizar arrugas reafirmar el contorno facial e hidratar hasta 24 horas estás a dos meses de verte dos años más joven con cicatricure crema antiedad tn todo noticias transmite a continuación la salida de la procesión de jesús del sacrificio y nuestra señora de los dolores desde la parroquia de jesús resucitado en la colonia primero de julio continuamos con esta transmisión especial para todo el pueblo católico en especial desde la primero de julio para que usted conozca detalles históricos de la consagrada imagen de nuestra señora de los dolores quien está acompañando también la histórica imagen del jesús nazareno del sacrificio desde la parroquia la primero de julio desde 1983 salen juntos a esta hora precisamente desde la parroquia y hoy somos testigos estamos presentes en el tn23 para compartirle a usted este momento de fervor este momento de paz con el señor jesús jesús martínez continuamos gracias desde 1983 que salen juntos ya es toda una tradición acá en la primero de julio como bien lo mencionabas antes de irnos al corte comercial Axel le dábamos a conocer a usted algunos puntos de referencia le informamos que las 19 horas con 20 minutos el cortejo estará en la 18 calle de la colonia primero de julio a las 20 horas con 15 minutos en la 16 calle y séptima avenida de la zona 5 de Misco para retornar al templo Juan José a las 21 horas es lo que se tiene previsto ya el anda de Jesús Nazareno pues totalmente en la calle ya salió del atrio amplio que tiene esta iglesia y ahora es turno de la venerada y consagrada imagen de la Virgen de Dolores efectivamente tú lo has dicho bien consagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores y es que hay un dato especial acá en este templo en la colonia primero de julio en nuestros barrios son pocas las imágenes que son consagradas de hecho podemos recordar ahora viene mi memoria imágenes consagradas en este caso Nuestra Señora de los Dolores de este templo Jesús Nazareno de la salvación de la iglesia de San Pedrito que dicho sea de paso el día de mañana es su cortejo procesional pero en este caso es peculiar el dato que en un templo se esté consagrada la imagen de la Virgen de Dolores y esto responde a que la talla de ella la podemos remontar al año de 1890 en sus inicios pues ella era una imagen de la Inmaculada Concepción y luego se convierte en Dolorosa recuerden ustedes que para los procesos de consagración de imágenes hay tres criterios fundamentales número uno la devoción o el arraigo de fe que la imagen propicia en un sector segundo la belleza artística y tercero la trayectoria histórica prácticamente esta imagen Dolorosa reúne estas tres características y es cuando es consagrada por Monseñor Mario Enrique Ríos acá en este templo y desde entonces pues como consagrada también ha acompañado a Jesús del Sacrificio claro que si Juan José inmediatamente después de la salida de Jesús también se levantan las andas procesionales de la Virgen de Dolores con la marcha Madre del Sacrificio inspiración de Jaime Mazariegos luego consagrada Madre del Sacrificio también bueno en este caso de Salvador Barrasa en esos momentos pues ya la andas procesional está cerca del quintel de este templo de la primero de julio listo ya para hacer su salida y continuar pues este cortejo procesional ya característico ya tradicional de cada quinto sábado de 41 semanas de bastante actividad en este tipo de actividades religiosas mañana por ejemplo una actividad en el antiguo Guatemala muy concurrida también la zona 5 la zona 3 la zona 8 la bien a Providencia pero ahora sábado acá en la primera de julio Juan José y es que prácticamente José este fin de semana que se le conoce como sábado domingo de pasión viene siendo la antesala ya a la semana grande la semana santa y justamente es entre el día de hoy y mañana en donde es el gran cierre podríamos decir de la mayoría de cortejos procesionales de barrio justamente Jesús Nazareno del sacrificio él salía en procesión un quinto domingo de cuaresma también pero por razones pastorales y razones de solicitudes de los devotos es trasladado a un día quinto sábado como el que estamos el día de hoy y prueba de ellos que puedes observar la gran cantidad de devotos y de feligresía que se congrega en este templo para presenciar la salida y acompañarlo en estas horas de recorrido tanto a él como a la Santísima Virgen de Dolores de la Santísima Virgen de Dolores también hay un dato interesante a pesar justamente también de la devoción que se ha tenido en este templo también esta imagen ha tenido que ser sometida a un proceso de restauración una imagen mucho más antigua que Jesús del sacrificio por supuesto que también lo necesitaba y es en el año 2002 en donde sufrió este proceso de restauración a cargo del maestro Ramiro Irungaray para preparar digamos la imagen y que pudiera tener muchos años más de veneración de devoción y sobre todo de cortejos procesionales aparte de lo que hablábamos del humo del ambiente o el clima que se puede tener dentro de un camarín las salidas o las procesiones también someten a las imágenes a procesos de contacto con el sol el viento el polvo las bajas temperaturas en horas de la noche y eso quiera que no va deteriorando justamente la manera con la cual han sido talladas José para un proceso de restauración es importante también que quienes nos están observando conozcan que hay todo un proceso no es nada más que la iglesia que se le ocurre llevar a la imagen a un proceso de restauración hay que pedir ciertos permisos por supuesto en los últimos años el IDAE que usted lo puede encontrar allá sobre la 12 avenida de la zona número 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala es quien justamente realiza estos procesos de restauración pero para ello hay un proceso de solicitud de preparación para que la imagen en primer lugar pueda salir del templo recordemos que son imágenes pero detrás de ella no solo hay un valor patrimonial y no solo artístico sino también de fe y justamente hay un proceso de comunicación a la feligresía en que la imagen va a salir del templo por un buen tiempo para tener un proceso de restauración posterior a ello después de esos permisos al interno de las parroquias o los templos también hay que hacer un proceso en el arzobispado porque como centro o punto digamos lo así administrativo del arquidiócesis de Guatemala deben tener conocimiento de estos procesos y que una imagen sobre todo estas procesionales que tienen un valor histórico y de fe tan grande también tiene que estar enterada el arzobispado para poder dar la venia a estos procesos y finalmente organizar cuando el IDAE puede recibir las imágenes y dedicarse por completo a estos procesos a veces tenemos información que una imagen por lo menos en estos días cuando quiere entrar a un proceso de restauración tiene que esperar cerca de un año o dos mientras el IDAE va terminando otros procesos no solo del arquidiócesis de Guatemala de otras imágenes sino también de otras imágenes que les llegan de los diversos rincones del país así es Juan José ahora pues el ANDA se está acercando ya al Dintel de este templo y tenemos justamente pues el detalle de ese adorno que hoy nos presenta también la Virgen de Dolores Juan José la alegoría procesional de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores pues es tomada justamente del libro del Apocalipsis capítulo 12 versículos del 1 al 17 la mujer y el dragón todo el conjunto representa la batalla en el cielo y el triunfo del bien al frente de las andas el majestuoso conjunto se abre con la frase ha llegado la salvación el poder y el reinado al frente del ANDA también se aprecia a San Miguel Arcángel y la batalla celestial en la que vence al dragón que simboliza al mal y cae en un lago de fuego en la parte central sostenida por cuatro ángeles sobresale la imagen de Nuestra Señora de los Dolores representación del bien y la gracia vistiendo un ajuar de color naranja finamente bordado con hilos en tonalidades doradas y plateadas al final del ANDA procesional destaca la luna signo de la luz celestial en medio de la oscuridad del mundo complementan el conjunto cúpulas dispersas en el contorno del ANDA representando la presencia de la iglesia en la vida de los seres humanos un mensaje que rompe quizá con lo tradicional porque es tomado del apocalipsis Juan José totalmente el libro del apocalipsis generalmente a veces es tomado como un libro de temor de tenerle miedo y hay que entender que el libro del apocalipsis el apocalipsis primero es escrito por el apóstol San Juan en una situación de destierro una persona que es desterrada pues justamente se encuentra en avatares internos entre decepción tristeza miedo a la muerte y justamente el apóstol trata de escribir este libro con ciertos símbolos que parecieran apocalipsis valga la redundancia apocalípticos o del fin del mundo pero hay que saber entender este libro para poderlo plasmar y explicar el día en nuestros días el auténtico significado del mismo José bueno la tercera marcha José Fray Antonio Mateo Trabadelo de Jaime Mazariegos compuesta también especialmente para la Virgen la consera imagen de la Virgen de Dolores luego de esta marcha pues ya saldrá a este atrio pero hay datos adicionales que queremos compartirles amigos televidentes acerca de este solemne y magno cortejo procesional de Jesús del sacrificio primero que la procesión se lleva a cabo interrumpidamente desde el quinto sábado de cuaresma de cada año desde 1979 y posteriormente ya en 1983 que la Virgen acompaña a Jesús correcto aproximadamente 1200 caballeros y 680 mujeres llevan en hombros a Jesús Nazareno del sacrificio y a la Santísima Virgen de Dolores en este cortejo procesional el anda de Jesús Nazareno en Juan José fue fabricada con madera de cedro en el año 1982 durante muchos años como lo mencionabas al inicio de esta transmisión fue utilizada por Jesús Nazareno de los milagros del santuario San José en la procesión del primer jueves de cuaresma y por la Santísima Virgen de Dolores del mismo santuario cada domingo de Ramos hasta el año 2016 cuando este mueble procesional llega a esta parroquia de Jesús resucitado por eso muchos cucuruchos que están observando esta transmisión quizá tendrán muchos recuerdos al observar ese mueble en las calles por supuesto y es que desde que esta anda sale del santuario arquidiociano de San José llega acá al templo de Jesús resucitado pues prácticamente ya inicia un proceso histórico del anda la procesión de Jesús Nazareno del sacrificio dura seis horas y recorre treinta y dos cuadras y además de la colonia primero de julio llega a las colonias La Florida y Santa Marta y es justamente cuando toca las colonias La Florida en donde hace su ingreso al municipio de Guatemala cercanas a la capital a ese pedacito separado de la capital la guatemalteca Juan José el anda de Jesús Nazareno reiteramos es de cincuenta y seis brazos y la de la Virgen de Dolores la que estamos observando en estos momentos es de treinta y ocho para este año el anda de Jesús Nazareno estrena los medallones con la heráldica de la hermandad es decir lo que muchos conocen como el eneagrama o muchos también le conocen con el imagotipo que identifica a la hermandad de Jesús del sacrificio y estos fueron fabricados justamente en talleres de la antigua Guatemala eran colocados en los patrones del anda y también en la parte posterior de la misma cinco estandartes Juan José presenten este cortejo procesional cada uno de ellos representa un momento en la historia de la hermandad y muestra como ha sido su desarrollo desde el más sencillo confeccionado en satín hasta los más recientes y finamente bordados hilos en oro y plata como los que observamos hoy en las imágenes de Jesús Nazareno del sacrificio y de la Virgen de Dolores estamos hablando que son más de cuarenta años de fervor y devoción en estos barrios y es que justamente la hermandad de Jesús del sacrificio fue fundada el diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho por los señores Guillermo Castillo Rafael Pineda y Jorge Galindo Azurdia junto con el recordado sacerdote Fray Antonio Travadello de la orden de los predicadores es decir de la orden de los padres dominicos a lo largo de estas cuatro décadas de historia la agrupación ha desarrollado se ha desarrollado y mantiene una comunidad activa en la parroquia de Jesús resucitado actualmente la hermandad la conforman treinta y cinco miembros también hay que destacar Juan José que la hermandad de la Virgen de Dolores fue fundada en el año mil novecientos ochenta y tres y sus socias trabajan activamente también en las actividades parroquiales junto a los integrantes de la hermandad de Jesús Nazareno con ellos se integran otras comunidades parroquiales como las pastorales de liturgia y social familiares esa parte que también en la cual las hermandades dedican su tiempo a las actividades de la iglesia Juan José muchas personas quizá pensarán que únicamente se dedican a los cortejos procesionales de la cuarema y la semana santa pero no a lo largo de todo el año pues hay reuniones periódicas y también actividades en apoyo a la iglesia y finalmente en este año se cumplen 20 años de la implementación del actual uniforme de la hermandad escuchamos la bendición de la consagrada imagen de la Virgen de Dolores de este templo suena la granadera de la hermandadera de la hermandadera de la hermandadera La Granadera La Parroquia Jesús Resucitado La Parroquia Jesús Resucitado Claro que sí, importante mencionar que este templo parroquial es uno de los más grandes, lo decíamos al inicio de la transmisión, sus campanarios y sus cúpulas se observan a kilómetros de distancia. Es importante mencionar que hay 16 grupos que apoyan acá en esta parroquia Jesús Resucitado y que hay 26 metros en la extensión de cada una de estas 14 cortinas que ornamentan la nave central del templo. Es las imágenes que le podemos llevar desde este sector de la zona 5 de Misco. Es importante mencionar que para llevarle a ustedes, amigos televidentes, estas imágenes hay todo un trabajo el cual queremos agradecer antes de despedir esta transmisión, Axel. Un trabajo bajo la dirección de Paola Ponce en los controles centrales, Aníbal Ruiz, Lauro Córdoba y Marlon Arevalo en la unidad móvil. También Maynor Mijangos en el audio, Willy Álvarez, Santos Lainez y Marlon Hidalgo que también está apoyando en esta transmisión. Pedro Calel también con las imágenes, sin ellos pues no hubiese sido posible llevarle a usted, amigo televidente, las imágenes que le trasladamos desde este sector. Con un agradecimiento para todo nuestro equipo de TN Todo Noticias, le pedimos a amigo televidente que esté al pendiente de los canales de la televisión guatemalteca. Porque por supuesto, como cada año, le estaremos llevando los cortejos procesionales más imponentes de la capital y de la antigua Guatemala, Juan José. Muchas gracias también a tu persona por acompañarnos esta tarde. Gracias, gracias por la invitación a ustedes e invitar a todos nuestros televidentes a que empecemos a vivir ya estos momentos en donde nos vamos a preparar para vivir la Semana Santa más hermosa del mundo. La Semana Santa guatemalteca. Muchas gracias, José. A ti, muchas gracias, Juan José. Axel Cardona, es momento de despedir esta transmisión. Agradecemos a usted, amigo televidente, el favor de su sintonía, como siempre, acá en el canal de las noticias TN23. Axel, muy buenas tardes. Gracias, José Martínez y también a José Alvarado por esta transmisión importante, especial. Definitivamente, vea usted como todos los vecinos de la primera de julio, pues también forman parte de este momento de fervor, de tradición, de devoción al Señor Jesús en esta procesión que precisamente hemos hablado que es histórico. Pero definitivamente estamos hablando de que 1978, específicamente el Jesús Nazareno del Sacrificio, inició con sus salidas en esta parroquia. Posteriormente, se le unió específicamente la consagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores para ya tener precisamente ya tantos años de salir a las calles y avenidas de la primera de julio. Y hoy se transmite por primera vez a través de TN23 para que usted, amigo televidente, también se una a esta devoción del pueblo católico. Vea usted lo que aparece en pantalla, específicamente son los puntos de referencia. A las 16 y cuarto va a estar en la séptima avenida y décima calle de Colonia La Florida, zona 19. A las 5 de la tarde, en la novena calle y quinta avenida, Colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. Y a las 16 horas con 50 minutos, estará en la quince calle y quince avenida, Colonia Primero de Julio. Para que a las 19 horas con 20 minutos, se esté ya enfilando en la dieciocho calle, Colonia Primero de Julio. Y a las ocho y cuarto de la noche, se estará ya acercando a la dieciséis calle y séptima avenida de la zona 5 de Misco. Para retornar al templo a las 9 de la noche. La parroquia específicamente, estamos hablando que es la parroquia de la primera de julio. Parroquia Jesús Resucitado, de donde hemos transmitido la salida. Y ahora también a las 9 de la noche, estará retornando para poder ya darle este paso a las calles avenidas como parte del cortejo procesional. Vea usted, ponente, la imagen de la Inmaculada Virgen de todos los dolores, específicamente, y también acompañada de Jesús Nazareno del Sacrificio. Es parte específicamente de esta procesión, de Jesús Nazareno del Sacrificio, de la consagrada imagen de la Virgen de los dolores. Que recorre ya cada desanimidad de la primera de julio. Si usted está sintetizando en este momento, puede usted ser parte también de este momento de devoción, de este momento de estar en comunión con Jesús, de estar en comunión con Dios. Vea usted también, hablamos que a las 13 horas fue la Sagrada Eucaristía, presidida por el párroco Presbíritu Bayron Alvisúres. Pues que daba a conocer específicamente también como parte de la historia de este cortejo procesional. A las 14 horas con 50 minutos se dio lectura bíblica de mensajes a las andas procesionales. Posteriormente, vimos a las 13 horas, a las 15 horas específicamente, también ya parte de las marcas múnebres que fueron acompañando la salida de Jesús Nazareno del Sacrificio, de la parroquia Jesús Resucitado en la Colonia Primera de Julio. Transmisión especial de TN23 que se une específicamente a este amor, a esta devoción. Y desde luego, le invitamos a que usted siga en Sintonía de TN23, que somos parte del canal informativo, somos parte de este noticiero que le informamos a toda hora del día, a las 24 horas, los 365 días del año, y que nos unimos a este tiempo, Juárez Mal. Así que este ha sido el trabajo de todo el equipo de producción, todo el equipo también que estuvo allá la Primera de Julio, José Martínez, Aníbal, también con nosotros sin controles, Paola, nuestra productora, todo el equipo de producción de audio, sonido, que hacemos posible que usted ha sido parte específicamente de esta transmisión. Escuche usted, estaremos entonces ya prácticamente ya finalizando este recorrido del cortejo procesional, desde la parroquia Jesús Resucitado de la Primera de Julio, que estará retornando a las 21 horas para que usted tenga también en Sintonía de TN23 y conozca los puntos de referencia donde estará pasando el cortejo procesional. Gracias, feliz tarde, bendiciones. TN Todo Noticias transmitió para usted la salida de la procesión de Jesús del Sacrificio y Virgen de Dolores, desde la parroquia Jesús Resucitado en la Colonia Primero de Julio. Gracias por su sintonía. Mujer